Hoy en nuestra sección de salud estaremos conversando con Yolanda Ruiz, mejor conocida como la Tosti. Ella forma parte del equipo de Morro Runners. Yolanda, ¿por qué es beneficioso correr? ¿Por qué es tan importante para ti? Bueno, por lo menos en el caso de nosotros es una cuestión de salud, ya que hay una tasa de obesidad muy grande en el país y por supuesto esto te ayuda a perder peso, a tener más confianza contigo mismo. ¿Puede entrar cualquier tipo de persona, de cualquier edad? Cualquier tipo de persona, desde 6 años hasta 100 años. No hay limitaciones. Las limitaciones se las pone uno mismo. Lo importante es hacerlo poco a poco. No creer que uno va a venir un día y se va a ir a correr 30, 40 kilómetros porque eso no va a pasar. Lo importante es caminar, después ir corriendo, caminar con correr, ir aumentando los kilómetros, meterte en alguna competencia que venga de 5 kilómetros, de 10 kilómetros y así ir poco a poco subiendo. Yolanda, al final cuando tú terminas de hacer 20 kilómetros un maratón, por ejemplo, psicológicamente ¿Qué mensaje te das a ti misma? ¿Qué resultado te da a ti correr esos 20 kilómetros? Fíjate, es una satisfacción enorme, enorme porque después de que tú has luchado tanto por algo, vienes todos los días, entrenas casi que 7 días por semana, te paras a las 4 de la mañana y tú logras esa meta y la logras con unos buenos tiempos. Para ti es una satisfacción enorme, es un logro impresionante. O sea, es una satisfacción que tú, hay gente que llora, hay gente que grita, se abrazan, se van gritando en el camino. De verdad que es súper bonito y súper buena vibra. Por último, quisiera que le dieras un mensaje a esas personas que ven el correr como algo aburrido. ¿Qué le dirías? Es todo lo contrario. Es súper divertido, conoces demasiadas personas. Yo los invito a que vengan al Cerro del Morro todos los sábados a eso de las 5, 5 y media de la mañana. Vas a conocer mucha gente, vas a quemar estrés, vas a liberar toxinas. La gente que fuma deja de fumar, la gente que rumbea deja de rumbear. Y de verdad que la camadería que se hace aquí es espectacular. Yo les invito a que vengan e intenten para que ustedes vean y después no se van a poder ir nunca de este cerro tan bendito que tenemos nosotros aquí. De verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias a Yolanda Ruiz y con esto llegamos al final de nuestra sección de salud por el día de hoy, esperando otra oportunidad para brindarles más información. Para ustedes les habló María José Borrero.